Música ¿Qué haces afuera nena? Es que mi mamá se fue a vender ¿Se fue a vender? ¿A dónde se fue a vender tu mamá? ¿Con mi papá se fue a vender? ¿Y con quién estás? Con mi abuela Con tu abuela Pero tu abuela está enferma ¿Cómo hace para cuidarte? Solo te mira Sí Sí Cuando viene Ajá Y no tiene nada Por eso van a comprar huevos Cuando vienen ellos eso dicen Que no tienen nada Que no han ganado nada Por eso van a comprar huevos Sí ¿Y un huevo le dan a ustedes Entre tu hermanita y tú? Antes tomaba leche yo ¿Por qué ya no tomas por lo mismo Que no tienen tus papás? Es como no tienen leche Ya no tomo yo Cada vez Sí pues Porque para la comida Solo un huevo te dan Ajá Ay ¿Y esa baja la mitad Cada uno Mi abuela también Cada uno La mitad de un huevo Cada uno Para comer O sea O sea un huevo te dan a vos Con tus hermanitas Con que son tres Que son dos más ¿Verdad? Con vos serían tres Y entre tu abuela Y tu abuelo Se comen un huevo Nada más Ajá Para que puedan Ay ya salió tu hermanita Hola muñeca Bueno Bueno Vamos a pasar a platicar Con tu abuelita ¿Ves? Hola ¿Qué tal amigos? Espero que estén bien El día de hoy Sean bienvenidos A un nuevo video Esto es con doña Petronila Porque le traemos Una buena noticia Entonces vamos a pasar Allá con ella A platicar Acerca de lo que Le tenemos a informar Buenos días ¿Cómo está? No sé Mira ¿Voy a estar sola? Estoy sola Se fueron a vender Patron Se fueron a vender No están a vender Ay Dios Y se fueron ellos A vender Y usted Se llevo más enferma ¿Verdad? Y eso me comentó Su hijo Que ahora Que ahora No ha estado saliendo Ay no salió No me salió Todo Me dejan Aquí me encuentro Aquí me cambian Mi nueva Cuando viene Me bañan Porque se van a vender Temprano ¿Qué están yendo a vender? Ahorita pues Le están dando Van a vender A los tíos Un día Van a vender Aguacate Le dieron venta Aquí En una colonia Que hay por allá Le dieron Aguacate Para que fuera A vender Y ahí Le pagan A él Veinte Que sale Encheven dinero Y le pagan Veinte Veinte Y me muera Y con cuarenta Veinte Por ir a vender Todo Sí Veinte Que tal Están Pues veinte Te salen Y díselo ¿Verdad? Pues me muera A ver A mí me puede pasar Al así Ajá Entonces por eso El Nueve meses Ya Están listos Un poquito Que se pueda Moverse Yo ya Me voy A ir A buscar Mi trabajo Lejos Porque él Se va a buscar Trabajo A Técu Pero Él no me puede Dejar Solo A mí Y su esposo Está malo También Él Está mal Miren ahorita Le sembramos Los ayotillos Pero la gente No deja Nada Tiene Todo Solo Entonces Ahorita Que fueron Ellos A vender Aguacate Que les dieron Los señores Le pagan Veinte Que sales A cada A él Su esposo También Se va a vender No Se va a vender Allá Se va a vender Con el cien Pero ahí En ese terrenito Le van a alquilar O Alquilar Ahí es Siembra Ayote Siembra Milpa Pero Por ahorita Que no tenemos Ni para La semilla De la Milpa Vamos Sembrar Unas matitas Teorias Sembrar Mire Doña Petronila Una pregunta Su hijo Averigó Sobre la Amunancia Al final El precio Si Solo Como el hijo El precio El total Tienes que pagar Tenemos que pagar Cuando nos vayamos Y cuando vengan El precio Si El me había dicho Que iban a cobrar 400 de ida Y 400 de La venida Pero El dijo Que me iba a informar Que iba a averiguar Con otras ambulancias A ver si Por lo menos Le cobraban Un poquito menos Para que les echaran La mano Pero Por eso Quería yo hablar Con el Pero ayer El medio Me comentó Y me dijo Que no había logrado Encontrar Un precio Más accesible Y pues entiendo Porque la gasolina Está muy cara Y pues ellos No pueden costear eso Entonces De parte de los bomberos ¿Verdad? Entonces pues El precio Es de 400 Donde va a ser 400 para irse Y 400 De venirse Solo ahí Ellas se van a poner De acuerdo Si Los bomberos Si ella Se va a quedar Internada O no Fíjese que yo Le tengo una noticia Una persona Mandó para Lo de la ambulancia Parte de una persona Pues que Que dijo Que le quería Apoyar En esta situación Es de una persona De manera Anónima Se va a hacer La La entrega De esta ayuda Porque Pues que ella dijo De que Así fuera ¿Verdad? Entonces Solo Solo que Que se entregara Y que le sirviera A usted Para lo de su ambulancia Entonces Le dice a su hijo Que la lleve Que ya mañana Los podemos ¿Qué? Porque cuando Pasan las 3 De la mañana Ajá Ya una Ya era la 10 Y ya no Ajá Entonces Se puede Le voy a entregar Los 800 Y sale 100 200 300 400 500 600 700 800 800 Eso es De parte Esa persona Entonces Bendito sea Dios Yo me como muy feliz De que lo dejamos Encontrar Gracias Que Dios las bendiga Porque no tengo Como palabras Porque lo que gana Mi hijo Es poquito Pero Pasanito que mandó Este dinero O joven Que se yo Que Dios bendiga A la familia Y que Que yo voy a seguir Orando por ellos Para que nuestro señor Les dé más trabajo Y que Yo no tengo palabras Como agradecerles Pero de allá De lo alto De nuestro padre Porque primero es Dios Que se les toca el corazón Para mandar esta ayuda Yo Me siento muy mal En mi corazón A veces Se me va el hablo Pero Con la ayuda de usted Yo me voy a hacer Estos exámenes Eso es que Es lo que van a decir Ellos allá Dios Cuando nomás venga Yo llamo a la señorita Para que ellas vengan A ver El resultado Y me quedo O me ven Que Dios los bendiga Bueno Eso sería Para el combustible Que le sirva Y le voy a entregar Otra ayuda De parte de Maribel Hernández Navarra Ella le mandó 700 quetzales Esto Por si usted Tiene que hacerse Un examen Los ocupa allá ¿Sí? Entonces Como no sabemos Si usted se va a quedar O se va a venir Pero ella llama Él va a llamar Eso que Eso es solo Para su pasaje ¿Sí? Esto si es de Maribel Hernández Para que usted Fue a gastar allá En lo que necesite Si le necesitas El examen O algo 100 200 300 300 400 500 600 700 Eso lo mandó Maribel Hernández Que Dios Que Dios le bendiga Señor Maribel Hernández Yo no tengo palabras Como agradecerle Esta bendición Que usted me manda Yo No tengo como Como agradecerle a ella Porque yo la vi En el túnel Cuando ella me dejó Mi primer ayuda Mi primer ayuda Porque ella me dejó Y me dejó Mis pañalitos Ella Que Dios la bendiga A su familia A ella Yo no tengo Porque solo a mi pato No tengo No tengo más A quien acudir A tiempo Diosito Me puso A la señora Que usted me está Liendo Que me está Entregando Su dinero Cierto Dos jóvenes Me dejaron Este hogar Pero no puedo Cocinar Con leña Y eso A veces No es lo que me Rebucan A veces No tengo Ni palabras Como agradecerle A ella Que Dios Bendiga a su familia Bueno La verdad Es de que quiero Agradecer muchísimo A José López Que fue el primero Que colaboró Para que Ella se fuera A hacer los exámenes A la Liga del Corazón Y supiéramos Que era lo que tenía Lastimosamente No recibimos Buenas noticias ¿Verdad? Que era lo que deseábamos Ella se fue Al hospital De Mazatenango Donde estaba Llevando su control Y pues ahí El médico Le dijo Que era necesario Que ella Se fuera A unicar Y pues Por la necesidad Tan grande Que hay en este hogar En esta familia Ellos no tenían Bueno No tenían Ni para Poderse ir A la capital Porque el gasto Era grande 800 de exámenes Pues demasiado Para la situación En la que ellos están Entonces Pues gracias A esta persona Anónima Que es una mujer Increíble Que ha apoyado Cuando Cuando en realidad Lo necesita Gracias Yo te lo agradezco De todo corazón Y gracias A Maribel Hernández La verdad Porque Gracias al apoyo De ella También Que va a servir De muchísimo Allá Para el examen Que ella necesite O por si Ella necesita Algún medicamento O algo Porque no sabemos Lo que sí sabemos Es de que está Corriendo mucho riesgo A la hora de estar aquí Porque en cualquier momento Ella puede morir Se le puede parar Su corazón Es lamentable Escuchar eso Pero ella está Muy mal Ustedes han escuchado De que ella misma dijo Que a veces Pues hasta le cuesta hablar No puede Entonces pues Está bien complicado Esto Yo los invito A que se sigan uniendo A que sigamos apoyando A doña Petronila Que es un caso Donde en realidad Lo necesitan Que no estén en los videos Solo por Por estar A veces Queriendo llevar Otra vez El chisme No Sino que estén También para apoyar Para compartirlos Que si usted no puede Colaborar económicamente Que los comparta O que le comente A alguien Quien usted crea Que pueda apoyar Y en serio De todo corazón Se los vamos a agradecer Hasta la próxima